Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y el alto cielo Su mundo estrellado Y en las muertes Al hombre que yo amo Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado un oído Que en todo su ancho Te hagan chivillas Grillos y canarios Martillos, tulvillas Labridos, chubascos Y la voz tan tierna De mi piel Amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y en el pincelario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbrando La rota del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la mancha De mis pies descalzos Con ellos anduve Ciudades y chavos Playas y desiertos Montañas y llanos Y la casa tuya Tu calle y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio un beso Que agita su banco Cuando vio el fruto Del cerebro humano Cuando vio el vuelo Tan lejos del mar Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado una risa Y me ha dado un llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio amor Gracias a la vida 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 ¡Adiós!